Bien, el presupuesto municipal que para 2015 ha presentado el equipo de gobierno del Partido Popular es un presupuesto que, entre otras características, destaca precisamente la de ser un presupuesto muy social. Es un presupuesto que contempla 12 millones de euros en bienestar social, de los cuales dos ya van dirigidos precisamente a los ciudadanos y ciudadanas que peor lo están pasando. Los presupuestos son enmendados por parte de la oposición siempre con una estrategia no de colaboración ni de mejora de los mismos, sino siempre desde una estrategia destructiva.